Y ahora ya vamos a hablar del tema principal de hoy, del proyecto European Love, en el que ha participado el Colegio Sagrada Familia de Patronato de Juventud Obrera de Valencia. Para ello hoy aquí tenemos a Chema Gil, profesor de Historia del Colegio. Buenos días Chema. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Nada, nos vamos a contar un poquito, primero que todo, en qué consiste este proyecto. Sí, bueno, el proyecto European Love es un proyecto que está englobado dentro del programa europeo Erasmus+, que es un programa subvencionado por la Unión Europea y que consiste en el intercambio de experiencias educativas entre diferentes colegios de toda Europa. Nosotros lo que hicimos fue buscarnos unos socios, bueno, primero plantear el proyecto, evidentemente, luego buscar unos socios que al final hemos ido de seis países. Entonces, nosotros hemos ejercido de centro coordinador y durante los últimos dos años, desde el 2015 hasta ahora el 2017, pues hemos estado trabajando en el proyecto hasta llegar a la semana pasada, que fue un poco una de las culminaciones del proyecto. Muy bien, eres uno de los impulsores, ¿no? Podríamos decir que de la participación del colegio en este proyecto, un proyecto que tiene como hilo conductor el amor, pero tiene varias actividades, entre ellas un cortometraje que podríamos decir que es la principal, pero hay más actividades, ¿cuáles son estas actividades? Bueno, el proyecto European Love tiene como base fundamental el amor, porque consideramos que el amor es un poco la piedra angular de la construcción de nuestras vidas, no solo de la Unión Europea, sino también de las vidas personales de cada uno de nosotros. Y entonces consideramos, o la propuesta principal del proyecto es que el amor está en la base de la Unión Europea y que para que la Unión Europea continúe siendo una unión, la única cosa indispensable que no podemos dejar de tener de vista es precisamente el amor, porque el amor es lo que nos une a todos, el amor en todas sus variedades, en todos sus tipos, porque nosotros gastamos la palabra amor en castellano, pero realmente el amor tiene muchas acepciones, la amistad, el amor propio, el amor hacia los demás, y para eso nos ayudamos un poco de los griegos, que sí que tenían una palabra para cada uno de esos conceptos, y repartimos una palabra en cada uno de los países y cada país ha trabajado un apartado de ese amor. Luego lo hemos juntado todo en el cortometraje y nos ha quedado una cosa completa en el sentido de que hemos trabajado diferentes tipos de amor, porque el amor en definitiva tiene muchas acepciones, pero en realidad es quererse a uno mismo, querer a los demás, la amistad, es decir, tiene muchas acepciones. Antes de ver un vídeo que hemos visto con una canción que se ha realizado con la participación de todos los alumnos, vamos a hablar de las actividades, porque está el cortometraje, está este vídeo, pero también hay otras unidades didácticas, ¿verdad? Sí, el proyecto tiene tres patas, por decirlo de alguna forma, una pata fundamental era el cortometraje, que lo hemos estado rodando en los viajes de intercambio que hemos hecho. Precisamente, estamos viendo ahora imágenes del vídeo de España, de la participación del colegio. A nosotros nos tocó una tipología del amor concreta, que es la del agape, que dado a nuestra esencia como colegio cristiano, como colegio católico, pensábamos que era lo más indicado, el agape es el amor hacia los demás, el amor sin esperar nada a cambio, y la verdad es que no lo seleccionamos porque hicimos una especie de sorteo, pero bueno, en realidad sí que lo queríamos desde el principio porque considerábamos que era lo más acorde a nosotros. Y lo que intentamos hacer con nuestra pieza es un poco mostrar diferentes situaciones en las que hay un amor desinteresado hacia los demás en caso de necesidad, pues desde una señora que baja con un carrito por el mercado, una persona que está pidiendo de comer, dos o tres situaciones que mostrarán que realmente entregar sin esperar nada a cambio es una de las formas más bonitas y creo que más importantes de amar. Eso el vídeo y luego también otras actividades. Luego hemos hecho entre todos los países unidades didácticas porque nuestro objetivo también no solo era la realización y el rodaje del cortometraje, sino que cualquier colegio de la Unión Europea pudiera tener un material a su disposición para trabajar el amor como un tema más, como una unidad concreta en la que consideramos que es muy importante. Muchas veces el concepto en sí no se trabaja propiamente en asignaturas, pero últimamente los cambios metodológicos que están habiendo en la enseñanza nos lleva a trabajar más por proyectos transversales y consideramos que si hay algo transversal precisamente en la educación y en Europa entera es precisamente el amor. Y lo que hemos intentado hacer ha sido crear una serie de unidades didácticas, cinco por país, en total van a salir unas 30 unidades didácticas de cada país lo ha trabajado de su tipo de amor para diferentes edades, para diferentes niveles educativos y con el objetivo de que cualquier profesor que quiera en Europa trabajar el amor en sus clases pueda tener una serie de material incluso enfocado a las matemáticas, porque no se puede trabajar en las formas matemáticas o a la historia o al arte o a muchas otras asignaturas que en un principio no hay y también pues en primaria que también se puede trabajar, incluso en infantil hemos estado trabajando el tema. Es decir, es un material muy bueno que hemos hecho entre todos los profesores europeos y que es lo que nos va a quedar, va a ser un poco el pozo. Y la tercera pata del banco es un proyecto educativo y twinning. Y twinning es una plataforma en la que se pueden proponer proyectos, también está subvencionado por la Unión Europea y ahí pues es donde lo que hemos utilizado para que los alumnos entraran en contacto entre sí, porque es una plataforma cerrada y controlada, los padres están tranquilos de que no es Facebook ni Twitter, que es un poco más abierto, y ahí lo que hacíamos los profes era proponerles una serie de actividades, a principios actividades de autoconocimiento, posteriormente actividades enfocadas a ver qué percepción tenían del amor y luego ya un poco más dirigidas hacia primero la realización del corto, metiéndoles en materia de qué tipo de amor era cada uno, luego vocabulario, el idioma vehicular ha sido el inglés, con lo cual los chavales han trabajado mucho el idioma y nosotros también, que también viene muy bien. Y esas son las tres patas, el corto, las unidades didácticas y la plataforma de twinning que ha sido nuestra herramienta, por decirlo de alguna forma, de trabajo. Muy bien, pues ahora vamos a ver el vídeo de la canción que se ha realizado con la participación de todos los alumnos de los seis colegios de seis países diferentes, con una música y una letra original. Sí, ese tema lo compuso una profesora finlandesa, la letra la compusimos entre todos, como una actividad más dentro del proyecto de twinning, y las imágenes, pues cuando ya hicimos los seis países, esto fue lo último que monté y hemos intentado hacer un poco un compendio de todo y que saliera la mayor cantidad posible de alumnos y bueno, a mí me gusta, claro, pero... Muy bien, pues vamos a ver si nos gusta, que seguro que sí, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí hemos visto el vídeo, Chema, que dice, el estribillo dice, love is the meaning of life, el amor es el sentido de la vida. Una reflexión que tiene que ver con el cristianismo. Vosotros como colegio católico es una idea que potenciáis, ¿no? El amor... Sí, hombre, evidentemente para nosotros el amor es fundamental. Dios es amor, lo ha dicho antes el cardenal en la pieza de antes. Y lo tratamos de llevar hacia adelante, de transmitirlo a nuestros alumnos. Y qué mejor que un proyecto de estas características. El amor es un valor universal y para nosotros, para los cristianos, es fundamental. Y trabajarlo, y sobre todo la parte del amor generoso, el esperar sin dar nada a cambio. Es decir, más generoso que Jesús, que dio su vida por nosotros, pues no hay nada. Entonces qué menos que nosotros hacer un poco nuestro pequeño granito de arena a conformar un mundo mejor. Que al fin y al cabo, el amor, si está presente en la vida de la gente, yo creo que al final todo iría muchísimo mejor. Así es, así es. Y vamos a hablar ahora del vídeo. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración? Bueno, el vídeo... Ha tenido su... Sí, bueno, ten en cuenta que son 60 horas de grabación que hemos estado grabando. Los seis viajes, bueno, cinco viajes más el de España, seis viajes que hemos estado haciendo. Y claro, luego esas 60 horas, convertirlas en 20 minutos, pues son muchísimas horas de trabajo. Pero al mismo tiempo, también ha sido un aliciente, un acicate. Lo que realmente a los chavales les gustaba era viajar, preparar una pieza. Intentábamos que todos los chicos participaran en casi todas las partes, o sea, en casi todos los países, en los diferentes tipos de amor. Combinar finlandeses con eslovacos, con irlandeses, con españoles en todas las piezas, aunque evidentemente el peso de cada país lo llevaban los oriundos, los propios del país. Y luego, con todo ese montón de imágenes ingente, pues hacía una especie de selección previa de imágenes que eran buenas, imágenes que no tanto. Y poco a poco le hemos ido dando forma, pues eso, a los dos minutitos de los que disponíamos más o menos, que más la canción del final y la presentación del principio, es un poco los 20 minutos que teníamos previstos. Y luego lo que pretendemos hacer también con el corto es una unidad didáctica enfocada al cortometraje para que el cortometraje sea un elemento más del proyecto, que no se quede ahí como una cosa bonita, pero ya está, sino que se le pueda sacar provecho realmente. ¿Y cuántos alumnos habéis participado tanto en el colegio aquí desde España, desde el Colegio Sagrada Familia, como con todos los otros cinco, que en total eran seis colegios? Sí, nosotros en Valencia han sido 20 alumnos, bueno, 25, porque también teníamos cuatro o cinco de ciclos formativos de imagen y sonido, que nos ayudaban un poco... Toda la edición, la parte técnica. Y luego 20 alumnos de entre 13 años y 17, desde segundo de la ESO hasta primero de bachiller, en Valencia. Luego en cada país también más o menos una cantidad similar, es decir, que cada vez que nos juntábamos en un país éramos 20 alumnos de cada sitio y nos juntábamos 100 personas. Éramos una especie de asamblea de las naciones, ¿no? Y era muy interesante porque se han establecido lazos de amistad súper bonitos. Los chavales, si les preguntas, lo primero que te dicen que recuerdan del proyecto precisamente es eso, que la amistad duradera que han hecho, los recuerdos tan buenos que tienen, porque claro, era una fiesta. Te vas a casa, conoces otras culturas, practicas muchísimo el inglés y, aparte del inglés, pues las familias también acogen al chaval en su casa y eso te hace que te abras y que te sientas más receptivo y que compartas. Y realmente eso es un símbolo de amor. Nos han tratado muy bien en todos los sitios donde hemos sido. Nosotros hemos intentado tratar, evidentemente, a nuestros huéspedes lo mejor posible. Y tanto entre profesores, que también hemos hecho un grupo bastante unido. Porque, claro, después de seis viajes y dos años, al final estableces vínculos afectivos de amistad. Y los chavales tres cuartos de lo mismo incluso han quedado para este verano intercambiarse. Y eso, cuando te lo dicen o cuando los ves emocionarse, cuando viene el vídeo el otro día en el estreno, pues se te pone ahí un nudillo en el estómago, ¿no? Como decir, ojo, qué bonito. Qué bien lo que hemos hecho. Y el vídeo ya ha sido presentado, ya lo habéis visto, pero ¿quedan más actividades? Sí, bueno, el vídeo lo presentamos el pasado jueves y ahora nos queda presentar las unidades didácticas, que las tenemos ya hechas, pero no estamos en la última fase de edición. Hacerlo bonito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que es el trabajo ya está hecho. Han colaborado nuestros compañeros en el centro, a quien le queremos agradecer también su colaboración. Y luego, en todos los centros también están todas en inglés, evidentemente, es el idioma vehicular. Lo estamos editando y también haremos, me imagino, un pequeño acto de presentación, pues a no mucho tardar. Me imagino que el mes que viene, como muy tarde, antes de que acabe el curso escolar. Y con eso y con el cortometraje y acabando la última tarea que tenemos también, eTwinning, que es una especie de recopilación de las mejores memorias del proyecto, pues ya responderemos punto y final a una cosa muy bonita. Pues sí, ha sido un proyecto muy bonito. Gracias por venir, Chema, explicárnoslo. Muy bien, encantado. Y bueno, estaremos pendientes de todo este vídeo, de cualquier actividad más que hagáis también en el colegio, una actividad como esta, que la verdad que son necesarias para recordarnos la importancia de ciertos valores, en este caso de la importancia del amor. Muy bien, nosotros intentamos fomentar los proyectos europeos porque consideramos que son fundamentales para la educación y, por supuesto, proyectos que nos digan algo, que nos aporten algo a nuestro sentido y a nuestra identidad, como por ejemplo es el amor. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Encuentros. Bien, y ahora continuamos, como siempre, con el periódico Paraula y los contenidos que lleva en sus páginas más importantes. La celebración de las bodas de plata episcopales del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, acaparan la atención de la portada de esta semana en Paraula. El Semanario de la Diócesis de Valencia ofrece la crónica de la emotiva misa de celebración que tuvo lugar en la Catedral de Valencia, así como la carta que el Papa Francisco le ha enviado al Cardenal, felicitándole por esta fecha tan especial. Además, el Cardenal Cañizares comparte en su carta semanal sus reflexiones en torno a estos 25 años como obispo. Paraula recoge también en este número la crónica del Festival de la Canción Vocacional, en la que más de 1.500 niños cantaron sin miedo por Jesús. En total, 25 grupos de parroquias, coros y colegios disfrutaron de una jornada festiva organizada por el Centro de Orientación Vocacional en el Seminario de Moncada. Por otro lado, el Cardenal y los Obispos Auxiliares comienzan su visita pastoral por Sagunto y su comarca, con una celebración en la Parroquia de Santa María. Con motivo del Día del Trabajo, Cáritas rinde cuentas de su programa de empleo, en el que más de 1.800 personas han logrado trabajo en un año. Y Paraula relata la emotiva visita del Levante Unión Deportiva a la Basílica de la Virgen, para ofrecerle así a la Mare de Deus su ascenso a primera división del fútbol español. Bueno, ya hablamos ahora del Papa y su viaje apostólico a Egipto. En su recorrido por el país, se reunió con las autoridades y participó en la Conferencia Internacional para la Paz en la Universidad de Al-Azhar, principal referente del ámbito teológico y educativo del mundo musulmán suní. Allí condenó los extremismos religiosos e hizo un fuerte llamamiento a la convivencia entre religiones. Además, también saludó al gran imán, Hazmed al-Tayeb. Por otro lado, mantuvo un encuentro con el Papa Copto, Taguadros II, a quien expresó su cercanía y deseo de unidad, sobre todo después de los ataques terroristas en dos iglesias coptas hace apenas unas semanas. De hecho, el Papa Francisco aprovechó para visitar una de las iglesias atacadas y rezó por las víctimas. Además, ambos papas reconocieron mutuamente la validez sacramental del bautismo impartido en ambas iglesias. En su segundo día de recorrido por Egipto, el Papa Francisco celebró una misa con 15.000 católicos del país y posteriormente mantuvo un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas. Bueno, pues terminamos el Encuentros de hoy. Les esperamos la semana que viene, que será muy especial porque celebraremos a nuestra patrona, a la Madre de Deudes de San Paraz. Aquí en Encuentros les hablaremos sobre ella y sobre su devoción. Sin más, les recordamos que pueden volvernos a ver en el canal YouTube de Archivalencia, en el canal del Arzo Vispado. Y les esperamos aquí, el sábado a las 10 y media, en Encuentros en Televisión Mediterráneo. ¡Hasta la semana que viene! 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 ¡Hasta la semana que viene!